Bienvenido, bienvenida. Estás entrando en el espacio de tu mente, donde la imaginación altera la realidad. La puerta del espíritu se abre y aquí comienza la aventura. Estás entrando a tu yo cósmico. En los Sutras de Patanjali, el número 30 y 41 del apartado 3 dice Aplicás amyama en el centro de energía del ombligo y obtendrás conocimiento del sistema corporal y del dominio vital del ombligo, brillarás como fuego. Y de esto viene el ejercicio de esta semana, del plexo solar, con tres meditaciones, básica, intermedia y avanzada. Se trata de sentir la energía de este punto y fusionar la conciencia a través de la observación en tu plexo solar. Según los Sutras, si lo logras en su totalidad, brillarás como el fuego. Vamos a comenzar. Ponte cómodo. Prepara tu lugar de meditación. Puedes estar de preferencia sentado con la columna vertebral derecha, pero si algo te lo impide, puedes hacer esta meditación acostado. Una vez listo, cierra tus ojos. Haz tres respiraciones profundas para retirar toda tensión y enfocarte en este momento. Inhala. Exhala. Inhala. 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 Exhala. Inhala. Ahora, respira tranquilo. Enfócate en tu respiración. En este presente. Que esto sea lo único que ocurra en tu mente. Hazlo. Inhala. 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 El ombligo, tu centro, es el conducto por donde pasa una gran cantidad de energía mística, donde se encuentra el plexo solar, una conexión con otras realidades espirituales. Dirige tu atención a tu ombligo. En ese punto, visualiza una perla de luz, primero color verde, como el jade. A esta hermosa esfera de energía le comienzan a salir pétalos como una flor. Todo esto pasa alrededor de tu ombligo. Conforme tu evolución avanza, la energía se hace más viva. Esta energía se hace aún más pura y brillante, tan pura que su color comienza a cambiar a un tono amarillo. Puedes escuchar tu respiración de fondo. Todo está muy tranquilo. Esta atmósfera de paz hace que esta esfera de luz, ahora totalmente amarilla, se haga mucho más pura, tanto que los pétalos comienzan a verse dorados y su luz como un sol en expansión. Vuelve la atención a tu ombligo. Que toda tu conciencia esté presente ahí. Intenta sentir un movimiento sutil en ese punto, como un cosquilleo. Esto indica que el chakra está encendido, que va aumentando su energía y presencia. Mantente tranquilo y enfocado en tu ombligo un momento. Mantente satisfacción en su capital. Mantentecillo con 9 a 15 tom. Mantente verla. Mantenest parc銀adamente ira sogar. Puedes escuchar tu uponces en tu ombligo. Tienen tu conciencia. Mantente mirar la stress en tu ombligo y desde la inmediación. Mantente de tiempo seごcare. Mantente vivir con ejercicio sientes en tu ombligo. Mantente verla de la치�ona y se contacia con un legal. La también secondary nos entretenimiento y albirme. Entiendo de falta también es básicamente. andere pastowingatique y sinían comunidades y se los que, Samyama es fijar la conciencia en un punto que será tu ombligo, bajo un tono continuo, que será tu respiración. 7. Déjate llevar y profundiza en tu observación hasta que la atención en tu ombligo y tu conciencia sean uno solo. Te dejaré un momento para que con toda tu conciencia sientas la presencia de este sol en tu centro. Yo me uniré más adelante. 7. Déjate llevar y profundiza en tu ombligo. 7. Déjate llevar y profundiza en tu ombligo. 8. Déjate llevar y profundiza en tu ombligo. 9. Déjate llevar y profundiza en tu ombligo. 10. Déjate llevar y profundiza en tu ombligo. 11. Sigue observando y sintiendo la luz que se mantiene en tu centro, acompañado de estos pétalos dorados que danzan con la vida. 11. Al pasar el tiempo, tu conciencia comienza a integrarse lentamente. 12. Descubresar y profundiza en tu ombligo. 12. Descubresar y profundiza en tu ombligo. 12. Descubresar y profundiza en tu ombligo. El esfuerzo cada vez es menos y se da por sí solo. Una deliciosa paz y tranquilidad comienza a emerger. Esta es una de las últimas señales que estás en el camino. Déjate llevar. Suéltate aún más. Como si quisieras fundirte con este pensamiento. Te dejaré un tiempo más prolongado para sentir esta tranquilidad dentro de ti. Sigue con tu conciencia en el sol radiante y puro que se encuentra en el ombligo. Yo me integraré más adelante. Porque no me lo he dejado en el ombligo. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 Ahora visualiza que este sol comienza a expandirse por todo el aire. todo tu cuerpo. Haciendo que brilles como el fuego. Todo tu cuerpo está envuelto en una luz amarilla que trasciende tu mente y que ilumina a tu alrededor. Intégralo todo. Tu ombligo. La luz. El sol. El calor. Tu cuerpo iluminado. Todo bajo una sola sensación hasta fundirse por completo. Hazlo. Salud. 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 de este estado. Si es así, estás muy cerca. Hace falta poco para llegar a la integración completa de tu conciencia y tu plexo solar. Sigue practicando tiempos más prolongados para lograrlo. Esta meditación ha terminado. Haz una respiración profunda y comienza a moverte despacio. Tómate tu tiempo. Luego, cuando estés listo, abre tus ojos muy lento. Gracias por estar aquí. Nos vemos pronto. Con más de tu yo cósmico. Si deseas apoyar este canal, ahora puedes hacerte miembro con beneficios exclusivos o también a través del botón de gracias. Estaré sumamente agradecido.